Un Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Bueno, pues este fisquito comienza contando una anécdota personal, ¿vale? Iba yo en un tren, que ¿de dónde venía? Venía de allí, de Austria. Más precisamente, de un pequeño pueblito en el norte de Austria que se llama Hagenberg. ¿Y qué hacía allí? Ese pueblo es muy bonito y tiene en el centro un castillo que remodelaron y lo usan para hacer cursos de matemáticas y congresos de matemáticas. Y yo me fui a ese pueblo perdido a un curso de matemáticas. Y el curso era justo en el castillo remodelado, una preciosidad. Pero bueno, me lío y solo tengo 10 minutos. El caso es que yo volvía de ese curso de matemáticas y en el tren yo iba repasando las cuentas del curso, a ver qué me habían explicado. Pero lo cierto es que cada vez que me aburría, sacaba el móvil. Y me ponía a jugar al jueguito este de las bolitas, al Candy Crush, al famoso Candy Crush, ¿no? Y iba alternando matemáticas, Candy Crush, matemáticas, Candy Crush. Y en un momento determinado se me acerca la chica que estaba sentada al lado mío del tren y es verdad, se me acerca y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, sí, sí. Y me dice, ¿estás buscando un método matemático para resolver el Candy Crush? Y le dije, no, 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 estoy solo jugando. Pero, pero, si quieres, te cuento un juego del que me gustaría saber el método para resolverlo y no lo conozco. Y le conté este juego. Y es el juego de la tableta de chocolate. No sé si lo conocen, pero se los cuento. Tenemos una tableta de chocolate rectangular como la que ven en la figura, ¿vale? El problema es que la tableta tiene el cuadradito de abajo a la izquierda envenenado. ¿Vale? Y vamos a jugar un juego de dos jugadores. Primero, va a morder el jugador A en la tableta de chocolate. Después, va a ser el turno del jugador B, después A, después B. Y llegará un momento en que uno de los dos se vea obligado a morder ese cuadradito envenenado y morir. Bueno, para ser menos dramáticos, perder. ¿Vale? Me falta que les explique cómo se muerden esa tableta de chocolate para saber, para que ustedes puedan jugar. Y se muerde así. Digamos que el jugador A, el que empieza, quiere morder ahí ese cuadradito. Bueno, pues entonces morderá todo lo que está encima de ese cuadradito de arriba y a la derecha. Todo ese cuadrante lo morderá. ¿Vale? Y ahora le toca al jugador B y le tocará morder en lo que queda. Y digamos que el B le apetece morder ahí, pues se llevará todo el cuadrante superior y le toca A. Y seguirán jugando A y B hasta que en un momento uno de los dos coma el fatídico cuadradito y muera. ¿Vale? Entonces yo le conté este juego a esta chica y estuvimos jugando, pero lo cierto es que después de 10 minutos noté que se estaba haciendo la dormida. Y dije, vale, es momento de dejarla. Lo que no pude contarle a ella, se lo voy a contar a ustedes. Lo que no pude contar a ella es que yo sé que el jugador tiene una estrategia ganadora en este juego. Yo sé que si los dos son muy, muy listos, ¿quién va a ganar y quién va a morir? Yo lo sé. Se lo voy a compartir. Lo bonito es que para cualquier tableta de chocolate rectangular, da igual el tamaño, el jugador que empieza puede ganar si es listo. Tiene una estrategia ganadora. Y se lo voy a mostrar, lo voy a compartir con ustedes. Suponte que hay una tableta en la que el primer jugador no puede ganar. Entonces será el segundo jugador el que va a ganar. ¿Verdad? ¿Qué significa que el segundo jugador gana? Significa que poco importa cómo empiece A, B tiene una respuesta que lo va a dejar fastidiado. Tiene una respuesta demoledora. Va a tener una respuesta que le devuelve la tableta de chocolate en una posición ventajosa para B. Para cualquier primera jugada de A. Vamos a ponernos que a A le apetece empezar comiendo un cuadradito chiquitito, la esquinita arriba a la derecha, la mordida más chiquitita que pueda ser. La ven ahí, ¿no? B tiene una respuesta demoledora que lo deja en posición ventajosa. Y yo no sé cuál es. Quizás es la primera, quizás la segunda, quizás la tercera, quizás otra. Yo no la sé. Pero si fuese la primera, miren la tableta en la primera posición. A podía haber hecho eso. Si esa es posición ventajosa, se la podía haber copiado A. ¿Verdad? Podía haber hecho el mordisco ahí. Pero si la segunda, contra, A también la podía haber copiado. Y la tercera, contra. Por tanto, lo que se observa es que tras la jugada de B parece que solo han mordido una vez en la tableta. Entonces A lo podía haber hecho. Y si esa es una posición ganadora, demoledora, le podía haber robado la posición y ganar. Y que el otro muera. Bonito, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, vale, me lo creo, A gana. Pero ¿cómo gana? Vale, pero ¿cómo lo hace? Y nos vamos a revisando la prueba y tras mirar unos minutos, nos damos cuenta que la prueba no da ni una mísera pista de cómo puede ganar A. ¿Cómo gana? No te dice cómo. Y esto es lo que en matemáticas se llama una prueba no constructiva. Se demuestra que A puede ganar, que existe una estrategia para A, pero no tenemos ni idea de cuál es. De hecho, para este problema en particular, no se conoce a día de hoy una prueba constructiva. Estaría encantado si alguno de ustedes tiene una idea y me la cuenta. Estaría encantado escucharle. Vale. Bonito por ahora, ¿no? Pues bueno, yo me imagino que todo el mundo en esta sala tiene su libreta con demostraciones favoritas, ¿no? Me imagino, todos nos gustan las mates y todos tenemos nuestra libreta. En la página de demostraciones no constructivas que todos tenemos, por lo menos yo la tengo, ¿eh? Adivinarán cuál está en el lugar uno, ¿no? Por supuesto. No, 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 la tableta de chocolate está en el lugar dos. El lugar uno está reservado para otra prueba no constructiva enorme, gigante, maravillosa. Ahora, el teorema de la base de Hilbert, ¿lo conocen? El teorema de la base de Hilbert fue expuesto por Hilbert en 1897 en una serie de charlas que dio en no recuerdo dónde ahora. Y no voy a leer el enunciado, que es muy largo, pero yo creo que Hilbert no se enfadará con nosotros. Yo le digo que el teorema de la base de Hilbert dice esto. Todo sistema de ecuaciones en la que salen polinomios es equivalente, o sea, tiene el mismo conjunto de soluciones que otro que solo tiene un número finito, que solo tiene 8, que solo tiene 9. Así que en vez de tratar el grande, podríamos tratar el chiquitito que tiene un número finito. Y Hilbert dio una prueba de este resultado. No constructiva. ¿Por qué me encanta? ¿Por qué me flipa? Porque fue la primera gran prueba de las matemáticas no constructivas. Y lo que vino detrás fue el revuelo de la sociedad matemática, lo tachaban de todo, de loco. Una de las voces autorizadas de la época para hablar de esto, Paul Gordon, un gran matemático, dijo no sabemos si esto es matemática o teología. Porque no se sabe si fue un poco, bueno, porque lo quería mucho para dejarlo así o como crítico. Pero lo que sí es cierto es que surgieron unos detractores a ultranza, que son los lógicos constructivistas, que no aceptaban pruebas no constructivas. Desde que no tengas una prueba constructiva, eso por ahora no está demostrado. Y al atacaron su prueba diciendo que no era válida como matemática, a esto le respondió Hilbert que quitarle a las matemáticas las pruebas no constructivas es como prohibirle el telescopio al astrónomo o el uso de los puños a un boxeador. Y la segunda cosa bonita del teorema de la base de Hilbert es que 60 años más tarde, este señor Bruno Buschberg, en su tesis doctoral, demostró de forma constructiva el teorema de la base de Hilbert. Usó una herramienta que había introducido su director de tesis, y por eso la llamó base de Grebner, porque Grebner era su director de tesis. A raíz de esta prueba constructiva, claro, los conjuntos infinitos ahora los podemos pasar a conjuntos finitos, podíamos trabajar con sistemas de ecuaciones, podíamos intentar resolverlos. Fue una locura de resultados. El momento que se vivió en la universidad de este hombre, en la universidad de Linz, fue una locura. Empezaron a venir gente de todas las materias, ya no solo matemáticos puros, sino ingenieros, físicos, de todos los tipos, porque querían trabajar en mejoras de ese método, variantes, aplicaciones, salieron patentes, la universidad de Linz se volvió un centro europeo de las matemáticas importantísimos, y se forró también de dinero, además de ideas, se forró de dinero. Y se pueden creer ustedes que decidieron con ese dinero hacer una nueva facultad de matemáticas y de informática. Y pusieron de director al señor este, Bruno Buchberger, que sigue en la actualidad siendo director de ese centro. Pero Bruno Buchberger insistió en que no quería que ese centro fuera en el centro de Linz. Pidió, por favor, que lo pusieran en un pueblito en el norte de Austria a las afueras, llamado Hagenberg. Y como joya de la corona de esa universidad, rehabilitaron un castillo en el que hacen conferencias y cursos de matemáticas, en lo que los aprendices de base de Greiner vamos allí a aprender cuál es su prueba constructiva. Bueno, para terminar este fisquito, unas pequeñas conclusiones. La primera, que bueno, que una prueba no constructiva, como ya hemos visto, demuestra que algo existe, pero no te dice cómo encontrarlo. Desde el punto de vista teórico, importantísimo saber que algo existe. Pero bueno, si nos vamos a la práctica, con fines prácticos, es mucho más útil tener una prueba constructiva, por supuesto, ¿no? Se puede aplicar, se puede hacer. Y bueno, la tercera conclusión es, seguro que ya ustedes se lo han dicho sus madres. También nos lo dijo Alfred Hitchcock, ¿vale? Mejor no hablar con los extraños en el tren. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.